All right, bienvenidos al canal donde hablamos sobre colores, contamos historias, secretas del color, mientras hacemos alguna comida con ese dicho color. Para esta semana tenemos el prometido azul de Prusia, aquí dice cobalto, sí, deep cobalt, pero es muy parecido a este color, quizás es un tono más oscuro. Ya va, también podría ser este, perfectamente. Sabes que esta puxa no trae casi colores azul, oscuro. Ok, en honor a este color vamos a hacer unas galletas que son muy sencillas, supuestamente. Esta receta es definitivamente vegana, prácticamente son unas galletas de coco con mantequilla de almendra y algún sirope de maple. No va a quedar tan igual, calma, calma, o sea, pero sí espero que quede de este color, eso es lo más importante. He dejado a este coco deshidratar como por dos días, ya está. Oyen esto. Se siente muerto de algún modo. Vamos a escuchar algunas historias y procedemos a armar estas galletas. Let's go. Bueno, este azul tiene unas historias muy complejas y oscuras. Vamos a comenzar mencionando que este es uno de los primeros pigmentos sintéticos. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XVIII, para ser más preciso, entre los años 1704 y 1706. En Berlín, un fabricante de pinturas y alquimista llamado Johann Jacob Diesbach estaba fabricando una tanta de su pintura famosa rojo cochinilla, la cual literalmente involucraba triturar millones de cochinillas. En fin, la producción era relativamente sencilla. Se usaba sulfato de hierro y carbonato potásico o potasa. Sin embargo, en el momento de la producción, Diesbach se quedó sin potasa y recurrió a su proveedor de potasa más cercano. Luego siguió con el proceso y cuando añadió la potasa, algo resultó muy mal. La mezcla, en vez de tornarse color rojo carmín, se puso primero púrpura y luego se tornó de un deslumbrante azul. Por supuesto, Diesbach le exigió una explicación a su proveedor de potasa, un compañero alquimista y farmacéutico llamado Johann Conrad Dippel, y este dedujo que el sulfato de hierro reaccionó de manera extraña con la potasa, ya que esta última estaba adulterada con grasa animal. La reacción había dado como resultado ferrocianuro de potasio, el cual había reaccionado con el sulfato de hierro, produciendo finalmente ferrocianuro de hierro, el segundo nombre más común para el azul de Prusia. A ver, esta receta pedí una cosa llamada harina de coco. Obviamente eso cuesta encontrarlo, pero leí en internet que la harina de coco es simplemente coco molido, muy fino. Por muy sencillo que parezca conseguir harina de coco, no lo es. Realmente no lo es. En fin. La verdad es que estoy echando esto acá y parece muy poquito. Yo no preví esto. Algo me dice que va a salir una sola galleta, pero bueno. A ver gente, aquí tenemos la famosa harina de coco. A la... Ok, la receta original pide mantequilla de Merey, pero no tengo eso. Pero esta, almond butter, se ve muy buena también. Bueno, vamos a lanzarle una cucharita, supongo. Ok, definitivamente a esto le falta. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver qué tan pegajoso es. Un poco. Ok, voy a dejar que esto se hidrate un poco. Sigamos con las historias. Mientras se hidrata. Luego de que Dispatch creara el intenso azul, lo nombró en honor al antiguo reino de Prusia, en su momento. Ahora, lastimosamente, Dispatch carecía de la visión y los conceptos de comercio y negocios, como para expandirse con su creación. Sin embargo, Dippel siguió experimentando y comercializó el color bajo el nombre de azul de Berlín. Por supuesto, Dippel mantuvo la fórmula en secreto, amasando una fortuna inmensa. Aquí hay un dato curioso sobre este señor. Dippel nació en el pequeño castillo de Frankenstein, cerca de Darmstadt, en Alemania. Y durante su vida practicó la alquimia y la anatomía. Llevó a cabo bastantes experimentos con animales y cadáveres. De hecho, se dice que Dippel tenía un objetivo y era pasar un alma de un cuerpo a otro. Lo inquietante y lo que lo convirtió en una leyenda es realmente cómo manipulaba cruelmente los restos de sus víctimas, que luego trataba de revivar con electricidad. Fue esto lo que inspiró a Mary Shelley a escribir su famosa novela Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818. En un libro que escribió, afirmó haber descubierto el elixir de la vida. Un líquido viscoso y terriblemente apestoso al que denominó como Dippel's Oil o aceite de Dippel. Un compuesto de sangre, cuernos, huesos y pezuñas en descomposición que supuestamente otorgaba la inmortalidad. Lo más interesante de esto es cómo uno de los componentes del famoso elixir de Dippel fue el que produjo el azul que adornaría el cielo de la noche estrellada de Van Gogh. También estaría presente en la gran ola de Kanagawa del artista japonés Okusai. Teñiría los uniformes de infantería del ejército prusiano. Y no mencionar que este sería otro de los azules que prácticamente revolucionaron el negocio del arte. Ya pasaron unos minutos, sigue exactamente igual. Vamos a agregarle el azúcar. Pide algo como syrup de maple o incluso me imagino que puede ser miel. Sin embargo, voy a usar un syrup simple de menta. No sé si debería, pero me voy a rejar. Ok, vamos a batir esto. Wow, juro que en serio esto huele demasiado bien. Incluso creo que mejoró la textura con la luchera menta. Vamos a dejar este momento de apreciación un segundo a estos tres pigmentos. Este azul, el del centro, es el que vamos a usar. No sé por qué dice turquesa, turquesa es verde con azul. Pero sí sé una cosa y es que este da el cobalto más hermoso que he visto. Wow. No se ve muy apetitoso, lo admito. Sí, la verdad yo no sé qué tan químico sea esto, pero... No, pues que me lo voy a comer todo yo, ¿no? O sea, calma, pueblo, calma. Apenas el azul de Prusia apareció, causó sensación en el arte europeo. Principalmente por ser mucho más barato que el azul ultramar. Un pigmento que era exageradamente caro, incluso era hasta más caro que el oro. El azul de Prusia, por el contrario, costaba una décima parte de lo que costaba el ultramar. Y además, a pesar de la palabra cianuro en su nombre, no era tóxico. En fin, la fórmula de este tono fue un secreto hasta 1724, cuando un químico inglés llamado John Woodward publicó la fórmula y el pigmento se hizo mucho más popular. Fue rápidamente adoptado por los artistas. Es más, para 1750 ya se producía en toda Europa. El primer uso registrado de este azul fue en la obra El entierro de Cristo, pintada en 1709 por el holandés Peter Van der Weef. Durante la historia, este azul se ha encontrado en obras de distintos artistas, desde pintores del siglo XIX, como en los retratos de Elisabeth Bouget-Lébron. Algunas obras paisajistas de John Constable. Pablo Picasso lo usó en conjunto con el azul ceruleo para expresar su tristeza en su famoso periodo azul. Este color ha protagonizado las famosas esculturas planas de Anish Kapoor en su obra A Wing at the Heart of Things en 1990, las cuales tratan de evocar una especie de estado espiritual infinito, mientras lucen unas intensas capas de azul de prusia. Ok, esto huele increíble, o sea, literal, increíble. Y tiene un color hermoso, en persona se ve mucho mejor. Vamos a formar las galletitas. A ver, vamos a poner un poco de Mboplaz azul de prusia. O no sé, pero pudiera ser, quién sabe. En fin. Ahora volvamos a oír un segundo el nombre químico del azul de prusia. Fue gracias a este pigmento que Carl Willem Schill logró descubrir el cianuro. Schill revolvía un pote de azul de prusia con una cuchara que contenía restos de ácido sulfúrico. Al hacer esto, prácticamente creó el veneno más importante de la edad moderna. En su momento lo bautizó como ácido prusico. Hoy en día, su forma líquida se conoce en Alemania como blausaure o ácido azul. Ahora, el cianuro es tan peligroso que, al entrar en el torrente sanguíneo, causa la muerte en minutos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia tomó Alemania, varios dirigentes y líderes del partido nazi huyeron. Otros se suicidaron. Mordían cápsulas de cianuro como la última escapatoria. Estos suicidios se registraron en más de 50 generales del ejército, 14 de la Fuerza Aérea y 11 de la Marina. Por supuesto, incluido el mismísimo Führer, quien no confiaba en total en estas cápsulas, porque pensaba que estaban adulteradas y no harían el efecto. De tal modo que su estrategia fue morder la cápsula y pegarse un tiro. Ahora, lo siniestro no termina aquí. El ácido prusico también ayudó en el desarrollo de un pesticida llamado ciclona. Este fue usado en la década de 1880 sobre las naranjas de California, así como también se empleó para despiojar los trenes en los que miles de inmigrantes mexicanos se escondieron al entrar en los Estados Unidos. La madera de estos vagones quedaba teñida con un hermoso azul oscuro, el mismo que hoy en día puede verse en los ladrillos de algunas cámaras de gas, como en Auschwitz y Majdanek en Polonia. La cosa es que este pesticida llamado ciclón A fue modificado por los nazis, cambiando trágicamente su propósito. Adquirió un nuevo nombre en 1920, comercialmente conocido como ciclón B y de nombre químico cianuro de hidrógeno. Lastimosamente, este fue utilizado durante el holocausto para asesinar a millones de personas en las cámaras de gas ubicadas en los campos de exterminio. Indiscutiblemente, esto, una comida de este color no se ve tan sana ni tan saludable, y por eso compré este Non Pareos Grageas. Sí, parece que esto hace que sea comestible visualmente. Ok, esto está más duro. Asumo y supongo, se caen bastantes de un solo golpe. 11, 12, 13, 14. Bueno, podríamos decir que este azul realmente ha logrado crear historia. No solo creó uno de los venenos más letales de la humanidad, o participó en guerras, o reemplazó el costoso azul ultramar, sino que lo hemos visto y lo hemos usado para escribir y dibujar con bolígrafos de tinta azul. La tinta del bolígrafo azul promedio usa un cóctel té azul de Prusia. John Herschel, un químico, astrólogo y fotógrafo británico del siglo XIX, descubrió la forma de utilizarlo en una especie de papel fotosensible, logrando una técnica artística de impresión en negativo y monocromo. En otras palabras, se lograba un resultado de formas blancas en un fondo azul. A esto se le conoce como cianotipo y, hoy en día, es prácticamente sinónimo de dibujo técnico. Los cianotipos permitían la reproducción simple y rápida de diagramas, dibujos de ingeniería, planos. Por otra parte, también podríamos decir que este color ha salvado vidas. El azul de Prusia está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud como un antídoto contra intoxicaciones por metales pesados. Se ha usado para tratar a la gente que padece de envenenamiento por talio o cesio radiativo. Las personas toman cápsulas del pigmento y este evita que el cuerpo absorba los metales. Estas son oficialmente nuestras galletas veganas de 5 ingredientes. Vamos a intentar esta de acá. Está buena. Esto sí no me gusta, que manche. Quizás realmente hay que usar spirulina blue powder para que no manche. Pero está muy sabrosa. O sea, sabe a almendra, sabe a coco, pero sutilmente. Es dulce, ligeramente dulce. Es de color azul de Prusia. Y estas pepitas de verdad que lo hacen comestible. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que vamos a subir un video semanal. Vamos a pasar el verde. Por fin, la familia de los verdes. Green. Comenten qué les parece este color. Es muy intenso. Bueno, vamos a tratar de hacer la miniatura aquí. Espero que se parezca realmente. Ahora sí, chao, me voy. Chao.